¿Qué tal chicas? Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy tengo la segunda de tres videos de esta reseña que les voy a hacer acerca de los platos o el set de platos de Ubershik Beauty. No sé si recuerdas que te mostré un plato. Bueno, esa colección es la número 3. En aquel video te mostré el plato 3-01. En esta ocasión te voy a enseñar el plato 3-02 de la colección nuevamente número 3. Como ves, viene con su firme protector, el cual voy a remover en este momento para que veas que es bastante fácil y que sepas que no vas a poder estampar cuando el plato tiene este protector. Te voy a mostrar un poquito más de cerca el plato para que lo veas y alcances a apreciar las imágenes. La verdad es que es un plato bastante lindo y bastante completo ya que cuenta con imágenes para toda la uña, las cuales recuerda miden 2 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho. Y como te había comentado en el video anterior, estos platos miden 14.5 centímetros de alto por 9.5 centímetros de ancho. También cuenta con imágenes individuales, las cuales puedes utilizar como acentos. Está muy padre ya que las imágenes individuales están relacionadas con las imágenes para la uña completa. Para ver cómo estampan en las uñas, aquí tengo nuevamente palitos ya pintados de diferentes colores. En esta ocasión voy a estar estampando con mundo de uñas blanco y mundo de uñas negro. Voy a estar utilizando el estampador de uber chic, ya que está bastante padre, me gustó muchísimo. Y en esta ocasión voy a estar utilizando la goma blanca. Y el raspador me encanta porque no es tan flexible como... Los otros tres esmaltes que te tengo en esta ocasión son estos metálicos de China Glaze. Y bueno, el verde se llama Metallic Muse, el rosita se llama Admire y el plateado se llama Millenium. En esta ocasión quise hacerlo así en vez de utilizar esmaltes regulares. Bueno, son esmaltes regulares pero son de una textura metálica. Así que vamos a comenzar. Rápidamente voy a pasar un algodón con acetona para limpiar la superficie de mi plato en caso de que esté sucio. Voy a comenzar con una combinación que me ha gustado mucho y es la que traigo en este momento. Es una base azul que es esta. Y lo voy a estampar con este esmalte metálico de China Glaze en el color rosita. Y vamos a ver qué tal funciona. Me gustan estas flores de aquí del plato. Me gustan estas flores de aquí del plato. La siguiente imagen que voy a utilizar va a ser esta de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se ve muy bien la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!